Este es un mensaje para los kirchneristas, para todos esos que me atacan, me descalifican, me insultan, en fin, me tiran de todo. ¿Saben por qué? Porque tienen envidia, porque no son capaces de hacer lo que yo hago. ¿Que soy soberbio? Sí, 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 soy soberbio. ¿Y ustedes no son soberbios? ¿Quién no es soberbio? ¿Por qué no hacen lo mismo que hago yo? ¿Por qué no dicen que el gobierno de Cristina es un gobierno que está sacando al país del barranco, del abismo? ¿Por qué no lo dicen públicamente? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se arriesgan? ¿Por qué no se arriesgan a decir que Scioli no los representa y que no tienen confianza en Scioli? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que le han puesto a Sanini para que lo cuide? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen de las dudas que disponen, que tienen? ¿Por qué no lo manifiestan? Claro, porque no tienen medios, ni posibilidades, ni capacidad para hacerlo. Por eso, como me encuentran a mí y creen que soy demasiado flojo y me pueden tirar todo lo que quieran, a mí no me hacen nada. Ustedes están, al castigarme a mí, porque defiendo el proyecto y a Cristina, en una forma distinta, ustedes están haciendo daño a la presidenta, están haciendo daño al proyecto que ustedes dicen que van a defender. Si yo estoy en el barco con ustedes, defendiendo todo lo que el gobierno hace, yo no ataco al gobierno. Yo ataco a los tontos, a los vagos, a los estúpidos, a los inetos, que hay dentro del gobierno y dentro del kirchnerismo. Y uno de esos, o varios de esos, son los que me insultan a mí, innecesariamente, porque vivo en Norteamérica, porque soy viejo, porque me escapé del geriátrico. ¿Y cuáles son los argumentos? Ninguno. No tienen una sola idea que pueda rebatir lo que yo digo. No tienen una sola idea que pueda rebatir lo que yo digo. Entonces, a ver si nos entendemos. Y si quieren seguir insultándome, métanle nomás, no importa. Me hacen lo que un baño, un pescado. Pero sí, le están haciendo daño a la presidenta, porque si los que lo defienden, la que tiene los problemas ella que enfrentar todos los días, y sale alguien remotamente de algún lugar a defender lo que ella hace, y a compartir las dudas, la incertidumbre que la señora presidenta tiene, para enfrentar a los enemigos internos y externos, si sale alguien, como en mi caso, en una forma modesta, pero intensa, porque lo hago todos los días, para mí no hay invierno ni verano, yo lo hago todos los días. Ustedes lo atacan, ustedes lo agreden, ustedes lo insultan, lo descalifican, y le dicen miles de barbaridades. Así ustedes están construyendo patria. De esa forma, los kirchneristas como ustedes, están trabajando para el futuro de la patria. No me hagan reír, no me hagan reír. Gracias.